Muy buenas tardes amigos de la revista Funciales y Equipo En esta ocasión nos hemos trasladado hasta Xochimilco Precisamente hasta Ecoflor, ¿verdad? Donde hemos venido a investigar un poco Y que nos hablen un poco sobre las flores comestibles Que es algo que se ha venido dando en los últimos años Y que está cobrando un gran auge Nos encontramos con el señor Chávez Quien forma parte de la asociación Ecoflor Y quien nos va a hablar un poco de cómo nace esta idea de las flores comestibles Bueno, esta idea nace hace 16 años, 17 años No nació como flores comestibles Nació como una producción de agricultura orgánica ¿Cuál era la intención de todo esto? ¿Por qué? Empezar a ver esos grandes problemas del medio ambiente Esa contaminación que tanto se empezaba a ver No contaminar al ser humano Que era otra de las alternativas Porque nosotros andamos, por ejemplo, los muchachos andan dentro de los invernaderos También es un problema que los muchachos andan inhalando productos químicos Tarde o temprano van a tener problemas de salud Entonces el objetivo de todo esto era preservar el medio ambiente Y evitar la contaminación de los muchachos Creo que fui muy visionario Creo que lo pensé a tiempo Creo que lo planeé muy a tiempo Y empecé a hacer capacitación Me empecé a capacitar Y entonces de ahí dije No, esto tiene que cambiar Yo tengo que ver la manera de cómo salir adelante con todo esto A pesar de que tenía una carrera No se oía hablar de agricultura orgánica Ni se conocía lo que era una agricultura orgánica Y dije, no, esto es lo que yo necesito Y a raíz de esa fecha que fue en 1997, 98 Fue mi primer curso Hasta el 2010 seguí capacitándome Cuando llega a Yacra Cower Yacra Cower Él ya hacía ensaladas con flores Y me dice ¿Sabías que tus flores se comen? Dice, no Pues sí, mira, ya me mencionaste tantas flores de lo que tú haces Pues quiero decirte que la mayoría se comen Se llama florifagia este sistema en Europa O cocina mediterránea Dije, guau, eso está interesante Dice, mira, qué bueno que estamos haciendo amistad Creo que vamos a ser socios Y a mí me gustaría que trabajáramos lo que es la biodinámica ¿Sabes qué es biodinámica? Otro término que yo no conocía Desconocía en ese momento Sí, pero vamos a ser biodinámica Vamos a tener esa cercanía con el ser humano Y con la madre naturaleza Y lo vamos a hacer todo muy natural Dije, de hecho yo ya lo vengo haciendo Pero yo no sabía el término que era biodinámico Yo me metí en la idea orgánica Entonces la biodinámica es una rama de la orgánica Dije, está muy bien Y nace nuestro primer programa De una listota de flores comestibles Le invierto Empiezo a meter ya lo que son flores comestibles Y el proyecto no nos funciona Todo se nos quedó Pero no conocía el mercado Y yo me confié en Jack Porque él sí conocía parte del mercado A pesar de que yo fui el que hice la inversión económica Y él fue todo lo que hizo la logística A pesar de eso Nunca me desanimé Y dije, lo voy a lograr Tarde o temprano Voy a salir adelante con todo esto Y ahí fue a donde empecé A encontrar mis primeros clientes Mi primer cliente fue el Hotel Nico Y el JW Mario Y bueno Me encuentro a la cadena de restaurantes A La Buena Tierra Me encuentro aquí en Rueda Que fue el cheque ejecutivo en aquellos años De La Buena Tierra Y La Buena Tierra me sigue comprando Y así se fue haciendo Se fue regando Hasta la actualidad Que tengo más de 30 clientes Si quiere saber información de nosotros Los invitamos a que visiten el blog Que es Coflorviveros.blogspot.com Y después de ahí Que nos manden un mail Pidiéndonos todo lo que quieran saber de nosotros Lista de precios Valores adicionales Los detalles que ellos quieran Nosotros les contestamos por mail Todo lo demás O lo hacemos por teléfono Si en un momento dado Todavía tienen más dudas O quieren hacer visitas Entonces nosotros hacemos una cita Y les hacemos visitas guiadas Y una degustación aquí mismo Para que ellos prueben las flores Las conozcan físicamente Y de esa manera se convenzan Que lo que estamos haciendo Realmente es limpio Y muy honesto De nuestra parte Esto ha sido la entrevista Con el señor Chávez Aquí en El Coflor Y pues como él dice Quienes quieran Bueno aventurarse A brindar un platillo Con flores En su restaurante Verdad Que se comuniquen con él Y bueno Van a tener por seguro Que tendrán Un producto de calidad Un producto de calidad